Ahí discrepo mi amigo Fernando, que por supuesto va a formar parte de esa comisión, sin lugar a dudas. Entre otras cosas, porque en realidad tampoco tiene mucho más paradigma, porque hay otros ministros en esa comisión. Es decir, lo que ha buscado Pedro Sánchez es compensar la agenda oculta de gobierno, o el acuerdo oculto de gobierno que tiene con Podemos. Hace que esto es lo que realmente deben conocer todos nuestros telespectadores, y lo que debemos hacer a título de introspección todos los españoles. Hace escasamente 3-4 años, el señor presidente del gobierno hoy, decía que cómo era posible, que él no es que no durmiera tranquilo, que veía una incongruencia y una locura, que Pablo Iglesias formara parte del gobierno y que además se le diera al CNI. Pues tres años y pico después, no solamente Pablo Iglesias está en el gobierno, sino que además se le ha concedido al CNI. A ver, no ha engañado a nadie. Pedro Sánchez sí, como siempre, ha engañado incluso a sus propios electores, que supongo que no estarían muchos de ellos de acuerdo en que no solamente pactara con Pablo Iglesias, sino que pactara con toda la caterva que ha metido en ese pacto Frankenstein, con independentistas, proetarras, sediciosos, etc. Pero lo principal es que Pablo Iglesias no engaña a nadie. Él sigue no la Agenda 2030, sigue la Agenda Comunista. Y la Agenda Comunista, que él lo sabe perfectamente, tiene dos vertientes principales en esta democracia moderna. Una, el control de los medios de comunicación y dos, el control de los servicios secretos del Estado. Es decir, espiar a los espías, que es lo que él quiere. Ya está espiando a los espías. Ahora le queda la segunda parte, que es la del control de los medios de comunicación, que también, de hecho, así se va a producir en cuanto se aterricen de forma definitiva en televisión española. Bueno, pues esto...